Aquí es donde se empieza a grabar el video, así que vamos, comenzando ya de una vez. Querida audiencia, bienvenidos a la Emeroteca. Es fin de semana, así que vayamos comenzando porque el tiempo pasa muy rápido. Gracias a todos por todo su apoyo, seguimos creciendo y seguimos progresando. Bien, vamos bien. Y como ya vieron, aquí tenemos el título, esta es la guía para salvar el semestre. Y pues es una costumbre que cada semestre nos enfoquemos con un positivismo grandioso. Siempre será una hermosa tradición el empezar los semestres con toda la actitud, prometiendo mejorar el promedio y ser mejor que el pasado y ya no aflojear y todo eso. Y está bien, está perfecto, siempre es bueno empezar. Pero siempre llega un momento en el semestre en el que te das cuenta de que se te cayó. ¿Cómo se te cayó el semestre tan pronto? A veces son unas materias, una, dos o tres, las que ya están por los suelos, o incluso a veces son todas. Y es bastante preocupante cuando te das cuenta de que muchas materias están contra las cuerdas y que prácticamente estás a punto de reprobar. Y realmente no te das cuenta en qué momento pasó todo, porque empezó y volteaste atrás, dormiste, pues extrañaste y cuando ya te diste cuenta el semestre está ahí, por los suelos. Seamos honestos, realmente no hay una guía específica o unos pasos de seguir mágicos que nos ayuden. Y eso es lo que yo trato de decir hoy. No nos va a ayudar prácticamente una guía. Hay casos especiales, como los de soborno, incluso algunas otras cosas externas, que rara vez pueden ayudar, pero no es la mayoría de las veces. Entonces, el único y grande consejo universal que se puede dar para salvar un semestre es echarle ganas y tratar de cerrar bien. Y como no hay una receta en específico, porque cada institución es diferente, cada materia, cada clase, cada profesor, incluso cada alumno es diferente, hace imposible que una cosa pueda servir en todos. Pero prácticamente es el mejor consejo que se puede dar, echarle ganas y redoblar. Entonces aquí tengo unos pequeños tips que quizás les puedan servir para salvar semestres. El positivismo es una de las cosas más importantes y es la base de todo, porque si no tienes positivismo en las semanas previas al final del semestre, vas a morir. ¿Por qué vas a morir? Porque si tú desde el principio ya estás mentalizado a que vas a reprobar, probablemente vas a reprobar. Dar más del 100%. Que ves lo que no diste antes para cerrar de la mejor manera, es la mejor decisión que puedes tomar, porque si no hay un 100% o incluso más para afrontarlo, no va a ser muy bueno el resultado. Trato de agregar un plus a tus trabajos y proyectos finales, exposiciones y todas esas cosas que conlleven tu evaluación. Porque realmente, y por consejo propio, cuando das algo extra, algo que no te pidieron y que tú hiciste para que tu trabajo o tu proyecto sea mejor, te va a ayudar. Limpiar tu imagen. Si tu imagen está manchada por los profesores y ya te tienen una perspectiva bastante mala, de flojo, de huevón, de lo que tú quieras ponerle, limpiar tu imagen te va a servir porque probablemente ya tienes una perspectiva, pero hay que tratar de quitarle un poquito de mugre a todo eso. Y si fuiste un alumno que pasó desapercibido por no estar en clases o por estar dormido por alguna otra razón y el maestro no te ubica, es tu oportunidad de hacer que destaques. Trata de hacer que se limpie tu imagen sin caer en la barbaridad de ser barbero. ¿Por qué? Porque no es mejor y no se ve bien, realmente no se ve bien. Una persona que hace ese tipo de acciones se ve mal. Entonces todo con su debido equilibrio. Ir cosa por cosa, paso a paso, es prácticamente lo mejor que puedes hacer para no caer en caos al final del semestre. ¿Por qué? Porque si tienes 6, 7 materias, 8 y en todas tienes finales, realmente lo que puedes hacer mejor es ir cosa por cosa. Realmente funciona. Realmente, realmente, realmente. Y bueno, ¿por qué ir cosa por cosa? Porque si tú juntas una con otra y que tienes un proyecto y una materia, pero también tienes examen y esto y lo otro, si las juntas vas a explotar y probablemente vas a fracasar en la mayoría. Lo que a mí me ha servido muchos años y espero les pueda servir es que vayas día por día. Si el martes tengo exposición, me dedico a eso. Y si el miércoles tengo examen, acabando mi exposición, pienso en el examen. Y si el viernes tengo que entregar un proyecto, acabando mi examen, me dedico al proyecto. Ve cosa por cosa. Si las juntas, puede haber un reverendo caos. Trato de hacer el cierre perfecto. Es como si tú tuvieras prácticamente un partido de fútbol, un partido de béisbol, un partido de cualquier deporte. Si tú te enfocas a hacer un buen cierre, probablemente el sabor de boca que vas a dejar va a ser mejor. Y tu perspectiva, por lo menos para iniciar el siguiente, será de más positivismo. No hay margen de error. Prácticamente no te tienes que equivocar en este último semestre. Pero un error te puede costar la vida o la materia, por lo menos. Porque si tienes un proyecto y cometes el error de olvidarlo, probablemente no te vas a alcanzar a recuperar. No te tienes que equivocar, no se te tiene que olvidar nada, no se te tiene que pasar nada en este fin de semestre. Los exámenes. Te estás jugando a la vida. Trata de dedicarte a ellos. Hay un montón de técnicas diferentes y cada quien tiene su manera de estudiar para los exámenes. Pero trata de utilizar la que mejor te sirva. ¿Por qué? Porque una buena nota hace que te juegues la vida. Aunque valga el 10% de tu calificación o el 70, que es lo más seguro, que entre más vas avanzando en la escuela van valiendo más. Te estás jugando la vida y el semestre a veces en los exámenes. Dedícate a ellos. No los tomes tan desapercibido y no les restes importancia. Son muy importantes. Arriba de 60 es vanidad. Lleva un registro en tu agenda de todo lo que tienes que entregar. Y si no usas agenda, trato de hacerte este hábito. Por lo menos ahorita que tienes un montón de cosas por hacer. Porque si se te pasa algo, mueres. Como ya lo dije anteriormente, registrar es un buen tip. Y bueno, como es, hay muchos tips más que ustedes sabrán mejor que yo. Pero pueden servirles algunos de estos. El semestre se está acabando y es un momento de caos. Así que señores, tengan paciencia con sus hijos, con sus primos, con sus hermanos, con sus parejas. Porque probablemente no estén muy alegres esta semana. Pero vean el dado positivo. Van a tener vacaciones después de esto y va a ser pura vida, pura felicidad. Y para finalizar, el mejor consejo que yo les puedo dar para este fin de semestre es... Reflexionar de lo aprendido. Que no te vuelva a pasar y que no se te vuelvan a caer las materias. Ver qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué no se tiene que volver a hacer. Para que en la próxima oportunidad que te brinde el siguiente semestre puedas mejorar. Pero como nos conocemos a nosotros mismos, yo sé que probablemente nos vemos en seis meses. Suscríbanse, comenten, denle like. En seis meses nos vemos con otra guía si tenemos que salvar semestres. Bye, bye.